Lo dijo Junior Hola a todos, soy Junior Muñiz Una encuesta de la firma Gator International encomendada por Discover Puerto Rico arrojó que 9 de cada 10 puertorriqueños entiéndase, el 87% de los boricuas están orgullosos de compartir la cultura puertorriqueña con los viajeros y estimaron como positivo que este sea el tema central de campaña que promueve a Puerto Rico como destino Casi la misma proporción, un 86% de los residentes acá en la isla validaron la campaña Vive Boricua en todas sus manifestaciones anuncios de televisión, a través de la prensa escrita así como también en los medios digitales Menos del 1% de los boricuas encuestados se expresaron negativamente del mercado turístico que se estrenó hace casi un año La encuesta contó con la participación de más de 500 personas La muestra contó con residentes de dentro de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico Hace un año previo al lanzamiento de la campaña Discover Puerto Rico condujo una serie de grupos focales para conocer a fondo las reacciones de los puertorriqueños acá en Puerto Rico y los que están allá en la diáspora sobre la campaña Estudios similares se condujeron con personas de algunas de las principales ciudades en el centro, el sur y el este de los Estados Unidos Desde su estreno la campaña ha sido galardonada en distintos foros como la Feria Internacional de Turismo en Miami y los Adrian Awards de la Asociación Internacional de Ventas y Mercadeo de la Industria Hotelera El enfoque cultural de la iniciativa ha comentado que los beneficios de la economía del visitante se extiendan más allá de la hospitalidad y las empresas culturales apoyando la sostenibilidad económica de estos proyectos Leah Charler principal oficial de mercadeo de Discover Puerto Rico precisó que entre enero y febrero de este año la campaña Vive Boricua generó sobre 120 impresiones en medios tradicionales de los mercados primarios y secundarios para el turismo puertorriqueño ese impacto se tradujo en una audiencia de unos 5.7 millones de visitas en DiscoverPuertorico.com y sobre 256.000 usuarios referidos a los sitios web de comercios turísticos aquí en Puerto Rico este rendimiento se espera que continúe con la iniciativa del mercadeo reciente que incluye la entrada de Discover Puerto Rico a la red social TikTok campañas especiales destacando el sur y el oeste de Puerto Rico y anuncios de cine durante los estrenos de las películas Fast X y Guardian of the Galaxy el próximo mes de mayo Discover Puerto Rico Puerto Rico vendiendo su cultura sus tradiciones para atraer turistas lo dijo Junior Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-6922 una empresa en las manos de Dios M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 Papa de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 1 1 1 2 1 2 2 2 3 5 3 3 5 5 Gracias.